Buenos días, desde la Matanza de Acentejo, les saluda José Manuel Cabrero. Aquí tenemos el tiempo de agua, y quería enviarles estas imágenes. Que no es lo mismo ser cabrero, que ser ganadero o ser granjero, que no tengo nada en contra de ellos, ni en contra de su trabajo. Cada uno defiende su trabajo, yo defiendo el mismo, como siempre. Como ven ustedes, el granjero no se moja, el ganadero tampoco. Pero yo si me mojo, porque quiero, ¿no? Porque quiero comer, porque si no me mojo, no como. Las cabras no dan leche, no produce. Y aquí, hoy, le hago esta grabación, para que la gente vea que la vida del cabrero es jodida, y muy difícil. No es como lo pintamos. Pero bueno, como digo yo, cada cual escoge su oficio. Y yo escogí este, por tradición y costumbre, de antaños atrás. Y hoy tenemos el día gris. No pensé que lloviera ahora de aquí, que llega a mi casa. Voy a ir mojado como un pato o más. Porque... Hasta aquí allá es un cacho. Pero bueno, no me queda otro remeso. Tenemos que seguir con nuestras costumbres y tradiciones. Para que esto no se pierda nunca en el olvido. Y a ver si el gobierno ya de una vez va dando un poquito más de ayuda. Porque a mí, por lo que veo, a mí no. Y a otros que he hablado con ellos. Lo único que nos ayudan es a asfixiarnos. Voy a ponerme aquí debajo, localito. Porque si no me mojo todo. Y los señores del gobierno, a ver si se acuerdan de los pastores. Y de los cabreros. Que, como dice el refrán, se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. Cuando no... Nadie se acuerda de ahí. Hoy tenemos el día... Oscuro, gris, como pueden apreciar en las imágenes. Aunque no creamos esta agua... No viene muy bien tampoco. Porque la uva este año... No sabemos si es más dura. Este año hemos tenido un año bueno para cosas. Pero para otro malo. Dios, me voy a mojar, eh. Pero la vida del cabrero es este. Me voy a mojar, no. Es que estoy mojado ya, ¿no me ven? Después me dicen a mí... Me dicen algunos... Dicen, somos artesanos. Según la clase de artesanos, también. ¿Ves? Esto sí es una artesanía, ¿no? Estarse mojando. Buscando en la comida las cabras. Pero como digo yo... Y decía mi abuelo un pa' descansé. Y mi bisabuelo, y mi entertarabuelo. Y mi padre. Mi padre canse este. Este mes hace tres años que ya no está con nosotros. Pero él siempre está aquí conmigo. Aunque no esté, él siempre está. Decían ellos que para ser un buen cabreo hay que saberse mamar el macho, amigo. Hay que sabérselo mamar bien mamado. Lo están viendo aquí, ¿no? Pues saberse mamar el macho es antiguamente... Para dejarlo claro ya, porque hay algunas personas que lo interpretan mal. Pero yo lo digo así. Mamarse el macho es que había cinco o seis cabreros. Uno dejaban las cabras aquí, otro más allá, otro más acá y así. Cada uno dormía con sus cabras. Lo mismo ahí debajo en los ricos que en la cumbre antes. Y el cabrero pasa carrasa del macho del otro. Pues el otro no le prestaba al macho. ¿Qué hacía? Se levantaba a medianoche, le quitaba al macho y lo ponían las cabras de él. Cuando las cabras parían, decía... Yo es que voy a ir más iguales a las mías si el macho tuyo no ha cogido las cabras tuyas. Y le decía al otro cabrero... Para ser un buen cabrero hay que saberse mamar el macho. Levantarse a las dos o las tres de la mañana y estar toda la noche pendiente de que el otro no se despertara. Para poderle coger el macho. Para sacar raza de esas cabras. Así que eso es saberse mamar el macho. Estar aquí día a día y hora a hora. Y minuto a minuto aquí tras día. Pues, ¿qué les digo? Con estas imágenes nos despedimos. Aquí tenemos la flor de... Yo la llamo Cardilla. Y mi padre también la llamaba Cardilla. No sé cómo la llamarán ahora. Porque como todo va cambiando. Hace poco me hice una chica en el Facebook. Dice José Manuel, ¿las papas de dónde vienen? Digo, de los naranjeros. Dice, oh, pero los naranjeros no echan naranjas. Digo, no, también dan papas. Dice, pues no lo sabía. Una cosa nueva que acabo de aprender. Aquí tenemos el amigo Cuco. La guasimara. La puse guasimara por... La princesa Wanchi. Pues aquí les dejo estas imágenes. Y a seguirnos mojando. Porque no nos queda otra. Buenos días. Desde la matanza de Alcentejo. Se despide de ustedes. Hasta muy pronto. José Manuel Cabrero. Un saludo para todos. Atentamente. Cuco. Guasí.